Y no me enfado, pero debo decirlo. Si a ti no te enfada, a mí tampoco. Cielo santo, qué pelmazo. No puedo, si tú me dices... Pero tú te refieres a mí. Sí. ¿Puedo culminar mi discurso? Claro, Alfred. Ustedes son una gavilla de... Todos y cada uno. Todo lo que hacen en este condado. Todo lo que realizan, válgame, lo realizan estando al corriente. Los reporteros. Los gobernantes. Están al corriente. Saben lo que hacen y se harán con el botín. Y no me tomes por alcornoque. No me tomes por alcornoque porque ensuciarás tu pañal y comienzas a ver líderes sudafricanos por todas partes. Malditos reporteros, que cuando todo rola genial, lo primero que hacen es ponerse pantalones lambetines y hacer dinero. Ey, Alfred, debes saber que no te temo. Y tú que eres aficionado a leer psicópatas, deberías saber que cuando alguien dice no te temo, es porque solo piensa en ensuciar su pañal. Sigue buscando líderes sudafricanos.